Fotomoneros, aquí tienen la continuación de nuestros McQueens. No olviden darle like y suscribirse. Y como dijo el Fede Lobo, ¡Quiero visitas, chingada madre! Uchawa en su primer versión, McQueen azul dainoco, McQueen azul buchón, McQueen violento, McQueen en su versión marca japonesa, McQueen lenticular y con un poquito, McQueen en la persecución de Rallador Springs, McQueen reparador de calles, ojalá se dé una vuelta por mi rancho, McQueen bien tierroso, McQueen con pastito en su cabeza, McQueen llantas de cara blanca y lenticular, McQueen llantas de cara blanca. ¡Qué galán! Y no lo olviden, si quieren una continuación, regálenos un poderosísimo like.